...darles la bienvenida a este acto protocolario de sustentación pública para el ascenso de categoría de asociada titular del profesor Luis Carlos Sarmiento Vela. Es importante resaltar que este acto protocolario tiene como fin permitir que el profesor de la universidad aspira al más acto, título o categoría que establece el Decreto 1279 del 2002 del Gobierno Nacional y lo establecido en el Acuerdo 038 del 2002 del Consejo Superior, que es el Estatuto del Profesor Universitario. A través de este acto haríamos cumplimiento a lo establecido en los acuerdos y normatividad interna de la universidad, sobre todo al procedimiento que establece el Acuerdo 003, si no estoy mal, 005 del 2003, en el cual el profesor que presenta su productividad académica deberá hacer su presentación y sustentación pública del libro ante los dos pares externos y el par interno designado por la universidad. Inicialmente, darles las gracias a todos ustedes por acompañarnos el día de hoy para la presentación del libro de investigación, interfaz de cerebro-computador para el reconocimiento automático del habla silenciosa. A continuación, Miguel les dará la presentación del orden del día y daremos inicio ya al acto protocolario. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Ok, gracias. Bueno, muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Un saludo muy especial a las personas que nos acompañan a través de los canales institucionales de la Universidad Pedagógica Nacional. También darle un cordial saludo. Bienvenida a los evaluadores externos, al evaluador interno, al profesor Luis Carlos Sarmiento, a la doctora Gina, quien representa las directivas de la universidad. Gracias a todos por su asistencia. Entonces, siendo las 2 y 3 de la tarde, el 3 de julio de 2020, damos inicio a la sustentación pública del libro de investigación, interfaz de cerebro-computador para el reconocimiento automático del habla silenciosa para el ascenso y categoría del asociado titular del profesor Luis Carlos Sarmiento Vela. En el orden del día, tenemos como primer punto la instalación del evento. Segundo, presentación del libro a cargo del profesor Luis Carlos Sarmiento Vela. Tercero, intervención de los jurados. En el cuarto punto, tenemos un espacio para intercambio con la comunidad académica y en el quinto, el cierre del evento. Primer punto, instalación del evento. Dando cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 6 del artículo 4 del acuerdo 005 de 2003 del Consejo Académico, por el cual se establecen los criterios y procedimientos para la evaluación del trabajo requerido para ascender a una de las categorías del profesor asociado titular, la Secretaría General, jugando como Secretaría de Consejo Académico, se permite dar inicio a la sustentación pública al libro de investigación, interfase cerebro-computador para el reconocimiento automático del nombre silencioso. Ahora, el ascenso de categoría titular del profesor Luis Carlos Sarmiento Vela. El profesor Luis Carlos es ingeniero mecánico de la Universidad Nacional de Colombia. Posteriormente, realizó la maestría en Tecnología de la Información aplicadas a la educación en la Universidad Pedagógica Nacional. Luego, realizó la maestría en Ingeniería de Automatización Industrial en la Universidad Nacional y es doctor en Ingeniería Mecánica y Mecatrónica de la Universidad Nacional. Actualmente es profesor de la Universidad Pedagógica en las áreas de control, robótica, inteligencia artificial, sistemas tutoriales inteligentes y co-visión. También lidera en el grupo de investigación COMITEC la línea de ayudas aumentativas para discapacitados, interfaces cerebro-computador y robótica cognitiva. Dentro de los libros de colaboración que ha publicado se encuentran Construyendo la Autonomía en el Aprendizaje de la Tecnología en el año 2001, Talbook, Diseño en Ambientes de Aprendizaje en el año 2004 y la Representación Espacial en Invidentes Congenitos, con apoyo de un dispositivo mecatrónico en el año 2006. Este fue un breve resumen de la hoja de vida del profesor. Damos paso al segundo punto, presentación del libro de investigación a cargo del profesor Luis Carlos Armento. Profesor Luis Carlos, y concedemos el uso. Ok, voy a compartir la presentación. Perfecto, ya se ve. Bueno, ok. Bueno, buenas tardes, estimados jurados. En la sesión de hoy, pues, en esta presentación, quiero compartirles el libro que se publicó en la Universidad Pedagógica Nacional denominada Interfaces Cerebro-Computador para el reconocimiento automático del aula. Este libro fue publicado en el año 2019 por la editorial de la Universidad Pedagógica Nacional y ahí se encuentran los respectivos ISBNs de este libro. Bueno, dentro de los temas que me voy a exponer, lo que se encuentra en este libro está el de lenguaje en los seres humanos, el de interfaces cerebro-computador, el de diseño basado en el vector de características con datos funcionales, y el de análisis basado en el vector de características con datos funcionales. Bueno, entonces, diferentes son las patologías que sufren los seres humanos. Dentro de ellas, una es la imposibilidad que tienen algunas personas de no mover su cuerpo, de no poder mover su cuerpo, alguna parte de él, o que hayan sufrido algún tipo de amputación. En el caso de Stephen Hawking, por ejemplo, él tenía esclerosis lateral múltiple. Dentro de la problemática que él tenía era que no podía mover los brazos, no podía mover las piernas, y tampoco podía hablar. Entonces, por ejemplo, para él poder interactuar con el mundo, necesitaba algún medio. Y entre los varios libros que él escribió, él lo que hacía era utilizar algo que llama el rastro del movimiento muscular. Entonces, él utilizaba una parte del movimiento en su rostro y otra parte del movimiento en el pulgar, y con eso logró escribir varios libros. Otras de las problemáticas que se tienen es que las personas, debido al conflicto armado colombiano y muchos accidentes y enfermedades que se tienen, pues pierden algún tipo, algún miembro, alguna parte de su cuerpo, como un miembro inferior o un miembro superior. En un trabajo que desarrollé anteriormente en una de las maestrías, pues se hizo un contraste entre las señales electromiográficas, que son las señales generadas por los músculos, y las señales de voz. En ese trabajo, pues se encontró que las señales de voz eran más precisas para poder, en este caso, clasificar o poder desarrollar comandos. Esta es la prótesis que se diseñó en ese momento, que fue una prótesis pentadigital. Más recientemente, pues lo que se ha tratado de hacer es utilizar algo que se llama la reinervación, o las neuroprótesis. En ella lo que se hace es, por ejemplo, aquí en este trabajo de Miller, lo que se hace es sacar los nervios que van, por ejemplo, para la mano, se reinervan, por ejemplo, en el músculo, en el pectoral, y sobre eso, entonces, se deja, por ejemplo, un periodo de un año para que se pueda reinervar en esa zona del cuerpo, y después, pues, se trata de utilizar esa información para mover de forma más natural el cuerpo. dentro de los inconvenientes que tiene, lógicamente, que tiene que hacer una operación, que tiene que destapar, colocar, y la reinervación, pues, no es de un día para otro. Bien, entonces, pues, entonces, es de tipo invasivo. Y hay otra línea donde se trata de utilizar las señales del cerebro directamente. Hay trabajos como los de Mander, donde se puede utilizar, por ejemplo, controlar una silla de ruedas, por ejemplo, para las personas que tienen algún tipo de paraplegia, entre otras. Entonces, el campo de las señales cerebrales, pues, es interesante y es muy prometedor. Entonces, dado esto, pues, la pregunta que se quiere contestar es que señales cerebrales que es desarrollos numéricos y protocolos experimentales permiten el reconocimiento del habla silenciosa como base para el desarrollo de interfaces cerebro-computador. Dentro de ello, dentro del marco referencial, se utilizó artículos de modelos neurobiológicos, de interfaces cerebro-computador o Brain Computer Interface, de habla silenciosa y análisis de datos funcionales. Bien, si nosotros miráramos el cerebro, pues, de entrada, pues, lo primero que se hace es tratar de estudiarlo por planos. Ahí, pues, el plano frontal, el plano horizontal, el plano sagital. Entonces, aquí observamos, por ejemplo, un corte del cerebro en un plano sagital. Entonces, para empezarlo a estudiar, el cerebro, pues, se ha hecho, por ejemplo, primero, pues, la primera gran división es que están en el... ahí tenemos dos hemisferios, el izquierdo y el derecho, y el hemisferio, por ejemplo, izquierdo, se divide en lóbulo frontal, parietal, occipital y temporal. Aquí, en la gráfica de la fibra 1-4, podemos observar que la cisura de Rolando, pues, me divide el lóbulo frontal del lóbulo parietal y la cisura de Silvio, el lóbulo frontal del lóbulo temporal. Entonces, cuando uno observa, si uno pudiera destapar y ver el cerebro, pues, ¿qué observa? Pues, observa cisuras, ¿sí? Y circunvoluciones, que es lo que uno alcanza a observar por fuera. El cerebro de entrada, pues, es uno de los... es el sistema más complejo conocido por el hombre y todavía no estamos al inicio de empezar a entenderlo, que es como una de las ramas que trabaja el área de neurociencia y el área de cognición. Entonces, es extremadamente complejo y, pues, estamos en los inicios para poder entenderlo. Entonces, de acuerdo, una de las primeras clasificaciones que se ha tratado de hacer para poder entender un poquitico mal está de acuerdo a algo que se llaman las áreas de Brotman, que se ve en la figura 5, 1, 6. Entonces, de acuerdo a ello, hay áreas del cerebro que en teoría tienen relación con alguna tarea en particular. Entonces, es como un primer intento de utilizar un área del cerebro con una actividad cognitiva o motora. Entonces, el área de Brotman pues lo vamos a seguir retomando en este trabajo. Entonces, en el caso de las múltiples tareas que realiza el cerebro, dentro de los múltiplos procesos que realiza, uno de los procesos cognitivos más complejos que realiza es el lenguaje. dentro de los modelos con neurocognitivos del lenguaje, ahí están el modelo de Broca, el de Wernick, el de Lichman, el globalista, el de Getschwin, el cognitivo de Benedict y el modelo de comprensión oral de Hitchcock y Poppins. El modelo de Getschwin y el modelo de Hitchcock y Poppins son con los que se fundamenta el trabajo que se desarrolla en este libro. En el caso del modelo de Getschwin, entonces, se tienen varias áreas relacionadas con el lenguaje y centradas sobre todo en el hemisferio izquierdo. Entonces, está el área de Broca, el área de la corteza motora, el área auditiva primaria, el área de Wernick, el área de Wernick y el centro conceptual. Entonces, para el caso de una información, por ejemplo, cuando a mí me piden, por ejemplo, repita la palabra hola, entonces, la información llega por el nervio auditivo primario a la corteza cerebral, en este caso al área auditiva primaria. Esa información pasa posteriormente al área de Wernick y al centro conceptual. En esa área es donde, en teoría, nosotros podemos entender qué es lo que me están diciendo, qué es lo que estoy escuchando. Posteriormente, como en teoría en ese ejemplo me piden repetir la palabra, entonces, esa información se envía al área de Broca y en el área de Broca entonces se arma todo el proceso, todas las actividades, todas las tareas que debe desarrollar el cerebro para que, en teoría, uno pueda producir la palabra. Entonces, en esa información se envía a la corteza motoria primaria que es el área de Brodman 4 y ahí salen como cablecitos hacia el aparato articulador. Entonces, este es el modelo de Getschman. Más recientemente, se tiene el modelo de compresión oral de Hitchcock y Poppel. En este trabajo, por ejemplo, aquí observamos involucrados los dos hemisferios, el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. En el caso del modelo de Getschman, entonces, lo que él hace es que casi todas las tareas están centradas en el hemisferio izquierdo. Este sería, por ejemplo, en el hemisferio izquierdo. Mientras que en el modelo de Hitchcock y Poppel están involucradas los dos hemisferios. Pero la tarea principal del lenguaje, digamos, las tareas más complejas están focalizadas otra vez en el hemisferio izquierdo. Aquí observamos el hemisferio izquierdo y a este lado el hemisferio derecho. Entonces, ¿cómo es, en forma muy sintética, cómo es el modelo de Hitchcock y Poppel? Pues la información igual llega aquí, los colores que se encuentran acá están relacionados con la información de los dos hemisferios que se encuentran en la parte inferior. Entonces, escuchamos un sonido tanto por el oído izquierdo como el derecho, llegan a la zona auditiva primaria y esa información como tal, el primer paso es hacer un análisis de ese espectro temporal. La información llega y se tiene como un mapa de análisis de la frecuencia y del tiempo y esa información en los dos hemisferios entonces es enviada en este caso a la red fonológica que en la parte inferior la observamos en amarillo. Esa información, ahí en ese lugar es donde la persona es capaz de reconocer los fonemas de la información que está llegando. Posteriormente, esta información va en dos vías, una vía que es la interfaz léptica que es donde la persona es capaz de reconocer las respectivas palabras que conforman esa información que está entrando y posteriormente por la rama ventral se va a la red combinacional donde en la red combinacional lo que uno hace, lo que el cerebro hace allá es permitir poder concatenar palabras para poder estructurar oraciones. otra posibilidad otra vía es la de la red desde la red fonológica es cuando yo quiero producir la palabra como tal entonces se va a la interfaz sensoromotora a la rama borsal y por último a la red articulatoria que es donde pues el aparato donde va a generar en este caso los sonidos. Y lógicamente como el proceso es complejo pues resulta que tenemos la red concentral que es la que observamos como en grisecito acá y esa red concentral lo que hace es guardar las informaciones de las respectivas palabras y sus relaciones con otros elementos como imágenes etcétera etcétera o sea es un sistema de alta complejidad están basados en el modelo de Gagewin y de Hitchcock y Poppel entonces nos basamos teóricamente para el trabajo a desarrollar. Bien entonces el contexto de las interfaces sobre el cerebro computador o Brain Computer Interface lo que hace en realidad es permitir es tener un canal de artificial no los músculos como tal o las no los músculos como tal sino en este caso una vía artificial que le permite al cerebro comunicarse directamente con algunos dispositivos y tiene dentro del procesamiento dentro de la dentro del procesamiento de señales pues bloques fundamentales como el de adquirir las señales hacer el preprocesamiento extraer las características clasificar y utilizar algún tipo de interfaz para que alguna persona con algún tipo de discapacidad u otras aplicaciones pueda utilizarlo. Bien existen muchas formas de hacer interfaces cerebro-computador una de ellas una de las por ejemplo es la resonancia magnética funcional la magnetoencefalografía la electroencefalografía en este trabajo ¿por qué se escogió la electroencefalografía? pues por varias razones la primera es porque no es tan costoso los equipos como en FMRI o en magnetoencefalografía y lo otro es que es es portable no es tan los equipos no son tan voluminosos como en los dos métodos anteriores entonces ¿en qué se fundamenta la electroencefalografía? en colocar unos electrodos sobre el cuero cabelludo entonces por debajo del cráneo entonces se encuentran en la corteza cerebral unas células que se llaman las células piramidales esas células piramidales pues como cualquier neurona tiene su soma tiene su adson tiene las dentritas donde entra la información y tiene las ramas terminales que van a conformar la sinopsis que en promedio en las neuronas piramidales aproximadamente es de 15.000 conexiones o sea cada neurona se conecta aproximadamente con 15.000 conexiones lo interesante es que una neurona es simplemente como un sistema o no permite deja pasar o no deja pasar información está en el orden de los milivoltes cuando nosotros queremos capturar una información de un electrodo pues la cosa es de altísima complejidad ¿por qué? porque la señal que yo capturo acá afuera está en microvoltes o sea una millonésima de voltio y adicional a eso es la sincronización de miles de estas neuronas en un área del cerebro hay muchísimo ruido la relación de señal al ruido es altísima es muy complejo es muy complejo poder capturar una señal ahí por eso se requiere equipos especiales para poder hacer esa captura y lógicamente hay como colocar los electrodos donde están aleatorios hay un sistema que se utiliza en neurología que es el sistema 10-20 que me permite como tener un plano basados en el nación el inión y los puntos articulares a la izquierda a la derecha para poder ubicar los electrodos entonces en el área de neurología lo que se ha trabajado es poder dividir las señales pues para poder tratar de detectar algunas personas famoso por ejemplo la epilepsia se puede detectar por medio de señales electroencefalográficas entonces ellos han dividido como las señales del cerebro en un rango entonces en general las señales del cerebro están se clasifican en ondas delta de 0 a 5 a 4 hertz en teta de 4 a 8 hertz alfa de 8 a 13 hertz beta de 13 a 30 hertz y gamma de más de 30 hertz y en promedio menos de 150 menos de 150 hertz entonces aquí vamos a hablar mucho en este trabajo en este libro se habla mucho de los ritmos delta de los ritmos teta y de los ritmos alfa que están relacionados con esta frecuencia entonces eso fue desde el área de neurología y pues se ha tendido a seguir trabajando en lo que es la parte de interfase cerebro-computador bueno pero que estrategias hay que sean no invasivas relacionadas en este caso con las señales electroencefalográficas entonces hay algunos métodos como el P300 el SSBP la imaginería motora y recientemente el habla silenciosa entonces el P300 es un método que está basado en los en los procesos de atención o sea se requiere de un evento externo los SSBP o potenciales evocados visuales están basados en estímulos estímulos visuales externos que también requieren procesos de atención en la imaginería motora que es en este caso que el cerebro o la persona esté en capacidad de poder imaginarse por ejemplo rotando un cubo en diferentes direcciones o por ejemplo imaginarse que alza un brazo que baja un brazo una pierna que mueve la boca todo es en esta parte de imaginación y por último pues el campo novedoso del habla silenciosa que es la que les quiero hablar entonces el habla silenciosa pues es un área reciente de investigación que corresponde a sistemas que habilitan la comunicación del habla cuando una señal acústica audible no está habilitada por ejemplo un sistema con alta con ruido muy grande donde las personas no se pueden comunicar podría ser una buena opción poder comunicarse en este caso con habla silenciosa también corresponde a la producción natural del habla sin producir ningún sonido o a la acción de imaginar la vocalización mientras el mismo sujeto permanece en silencio entonces en todos ellos no se produce ninguna ningún fonema articulado y hay varios métodos como colocar puntos por ejemplo en las mejillas para tratar de determinar la apertura de la boca hay otros métodos por ultrasonido que lo que hacen es como captar la imagen de la boca y la lengua algo así como a los a las señoras embarazadas para poder mirar por ejemplo los bebés a otros métodos que es por electromiografía que es capturar la señal de los nervios laringeo superior o inferior de en este caso ubicados en la laringe hay otros métodos que es con electrocorticografía que son invasivos y lógicamente nuestro método es el de electroencefalografía con habla silenciosa ¿por qué este método es tan interesante? porque de entrada como vamos a observar explora las capacidades del lenguaje ¿cuántas palabras tenemos en una lengua? pues muchísimos entonces tenemos el potencial es artísimo pero pues tiene lógicamente grandes complejidades para poderlo desarrollar entonces el diseño que nosotros pensamos basados estamos basados en los dos módulos el diseño que presento está basado en este caso en el módulo de Gagewin y en el disco de Hipopen donde nosotros ubicamos tratamos de ubicar los electrodos sobre en el hemisferio izquierdo sobre las áreas de Wernicke y el área de Broca entonces ahí centramos nuestros electrodos en este caso con el equipo Nicolés de la Universidad Nacional ese equipo que está en el laboratorio de electrocefalografía se colocó 21 electrodos porque era el número de electrodos que poseía y se trató de ubicar el área de Broca y el área de Wernicke repartido sobre esa área entonces ese era el objetivo principal en este trabajo entonces los electrodos se ubicaron aquí tenemos una base de silicona sobre la que se ubicaron los respectivos electrodos y aquí al fondo podemos observar el equipo el amplificador Nicolés de la Universidad Nacional entonces todo este experimento que está explicado en el libro se desarrolló en el laboratorio de electrofisiología de la Universidad Nacional bien entonces ¿qué tareas se le hacían? se le colocaban a este sujeto entonces a los sujetos la experimentación se desarrolló con 20 sujetos 17 hombres 3 mujeres todos ellos eran estudiantes universitarios se le colocaba una fuente de luz a un metro en un espacio controlado en cuanto a ruido y luminosidad en el experimento entonces a los sujetos se les pidió que pensaran las vocales a y o u o sea no que las pronunciaran sino solamente que las pensaran entonces aquí tenemos el proceso del experimento entonces cuando la luz estaba encendida la persona sabía que tenía que pronunciar una vocal y cuando estaba la luz apagada la persona descansaba y así hacía el proceso para cada vocal hizo 10 veces las repeticiones para cada una de las vocales y volvía a hacer después con la primero con la a después con la a y o u exclusivamente pensadas después de eso pues lógicamente se utiliza acá exclusivamente las señales en donde la persona está realizando la tarea y ese es el trabajo que se va a explicar entonces este es el algoritmo que se presenta en este en este libro entonces el la arquitectura tiene primero se recolectan los datos en modo offline de los 20 sujetos posteriormente se filtra se remueve artefactos se selecciona los intervalos de tarea se hace una transformación a PSD se hace una transformación a datos funcionales y se hace el proceso de clasificación entonces el primer el primer bloque que es el de filtraje aquí es así es como nosotros observamos se puede observar una las señales electroencefalográficas en el equipo de G entonces se tienen en este caso los 21 electrodos y ahí observamos una muestra de la señal pero tratar de visualizar de una vez que hay instalada IOU pues no es extremadamente complejo digamos así que el cerebro entender todavía esa parte es complejo desde la neurología y poder capturar señales relacionadas con el lenguaje pues es igualmente de alta complejidad entonces en este modelo que se trabajó pues en el primer paso se le colocó un filtro IR con una frecuencia de muestro de 500 Hz se colocó dos filtros un filtro pasadas altas de 2 Hz y un filtro pasabajas de 13 Hz de tipo elíptico con una banda de atenuación y una banda de paso de 2 y 80 decibelios posteriormente a que esas señales se han utilizado lo que nosotros buscábamos lo que se buscaba aquí primero que todo era tratar de quitar los ruidos hay una gran cantidad de ruidos que tenemos ahí entonces uno de los ruidos es el ruido del corazón el otro es el ruido cuando yo muevo la cabeza cuando muevo un brazo etcétera en el experimento a los sujetos se les solicitó que se estuvieran lo más quietos posibles que cerraran los ojos durante todo el experimento con toda la zona del experimento y que estuvieran lo más relajados posibles lo más concentrados posibles por eso eran las características de ese ambiente tan especial que tenían que ellos tener entonces ahí ¿qué buscábamos? pues quitar la mayor cantidad de artefactos pero por ejemplo hay un artefacto que no se puede quitar tan fácilmente un ruido que es el del parpadeo entonces en el segundo bloque lo que buscaba era quitar en este caso el ruido del parpadeo entonces para ello aquí está un bloque explicativo del sistema entonces lo primero que en otras lo primero que se buscó aquí era primero determinar un umbral se capturaba cada señal se tomaban ventanas de 250 muestras estas señales lo que se hacía era primero se les pasaba este modelo esta ecuación donde es el número de muestras entonces se buscaba primero un umbral si pasaba un determinado umbral entonces se suponía que había artefacto y si no pues la señal simplemente pasaba no existía el parpadeo esa señal entonces lo que se hace es hacerle un proceso de separación por el método de T donde se busca la señal estimada y quitarle el ruido de la señal posteriormente entonces lo que se hace con esta señal observable es dividirla por un método que se denomina discrete wire transform entonces con este método lo que nosotros buscamos es separar las señales entonces las señales se separan aquí en A estas señales están relacionadas con algo que se llama señal aproximada y por D que se llama la señal detallada posteriormente entonces en este modelo lo que se hace es un proceso de umbralización de la señal y si la señal en este caso se pasa de un determinado umbral entonces lo que se hace es quitar algunos coeficientes que sean superiores al valor de T de las señales de las señales detalladas entonces esa información se quita al quitarse la señal lo que hacemos es volver a hacer un proceso de composición de la señal aproximada con la señal detallada y la reconstruimos entonces basado en esto cuando este es el proceso cuando nosotros tenemos en este caso el parpadeo cuando existe el parpadeo y si no hay parpadeo pues simplemente la señal pasa el problema es que nosotros parpadeamos mucho durante el proceso entonces lo que se para reducir este trabajo lo que se hizo fue tratar de que las personas tuvieran siempre los ojos cerrados que estuvieran lo más tranquilos posible pero siempre si la persona reduce muchísimo el parpadeo cuando tiene los ojos cerrados pero igual sigue parpadeando posteriormente a que quitamos la mayor cantidad de artefactos entonces lo que nosotros hacemos es utilizar un intervalo de tareas donde nosotros capturamos toda la información donde el sujeto está realizando las tareas que en este caso para cada sujeto y cada vocal es una matriz de 15.000 filas por 21 columnas donde cada columna corresponde a cada uno de estos electrodos esta información posteriormente se aplica un proceso que se llama la densidad espectral de potencia que está modelada en esta ecuación utilizando una ventana de tipo Hamming donde la superposición es del 50% y con esta información entonces lo que se hace es sacar el periodograma para cada una de las frecuencias para la frecuencia delta para la frecuencia delta-teta y para la frecuencia delta-teta-alba entonces basado en esto tenemos digamos así como tres conjuntos de matrices un XSSB sujeto vocal para cada uno de los ritmos que anteriormente les había comentado posteriormente entonces nosotros ¿qué hacemos? entonces ¿qué se hace con el algoritmo? entonces se hace una transformación a datos funcionales donde un dato funcional en realidad es una curva en C1 que cumple con L2 entonces en este proceso lo que se hace es capturar la información relacionada con los con los eventos que se desarrollan en cada una de las tareas transformadas a PSD y entonces con esta ecuación se saca una curva estimada con esta curva estimada esta curva estimada va a estar en función de C y de este elemento que lo va a llamar N entonces N va a estar relacionado en este caso con las bases que para este trabajo se utilizaron splines y con los coeficientes C el valor de los coeficientes es en este caso está relacionado con la matriz con la matriz de splines relacionados con lo que uno ha construido la información de cada una de las curvas y puedo en este caso determinar los valores de C pues aquí al final de este proceso de hacer la transformación en curvas funcionales pues lo que va a tener es una serie de coeficientes entonces acá tengo G que van a ser cada una de las curvas que tengo de las relacionadas tareas y también utilizo la derivada de cada una de esas curvas para capturar las variaciones que existen en este caso en la señal de las curvas funcionales entonces al final ¿qué se tiene? entonces se tiene en este caso coeficientes relacionados con las curvas funcionales cada una de las tareas y coeficientes relacionados con las derivadas de las curvas funcionales de cada una de esas tareas esto me permite con estos coeficientes me permite armar algo que se llama el vector de características que es con lo que voy a hacer el entrenamiento los datos funcionales es un digamos así es un nuevo campo dentro de la estadística que se llama la estadística de datos funcionales o estadística funcional que es donde lo que se hace ahora es hacer esas transformaciones para permitir estudiar datos de tipo univariado y de tipo multivariado ese es digamos así la una nueva uno de los campos más relevantes nuevos dentro del campo de la estadística bueno ¿yo qué hago con todos esos datos? entonces con todos esos datos yo lo que hago es armar un valor que lo voy a llamar aquí E de S B que va a ser el conjunto de todos los datos de cada uno de los sujetos al hacer las transformaciones de PSD y las transformaciones funcionales entonces aquí tengo por ejemplo para un E de S para un sujeto determinado entonces tengo el conjunto de datos de la vocal 1 1 que va a ser la A la E la I la O y la U y para ello entonces ahora lo que yo trato de hacer es un sistema que automáticamente me permite hacer la clasificación automática de esas vocales entonces si entra un dato la idea es que uno pudiera decir ah es que la persona está pensando la A o está pensando la E la I ¿sí? y con eso la potencialidad es que uno podría utilizar esto en interfase cerebro-computador para mover dispositivos que eso es pues algo interesante que ortiga cuando lo contrastemos con los métodos clásicos pues se ve que tiene muchísimas ventajas entonces ¿cómo yo hago para utilizar los clasificadores? pues hay una inmensa cantidad de clasificadores pero dentro de los métodos dentro de los métodos más promisorios está algo que se llama el SVM o el Support Vector Machine las máquinas de vectores de soporte entonces la máquina de vectores de soporte lo que hace es utilizar optimización entonces el modelo que tenemos aquí es el modelo que utiliza el Support Vector Machine para el proceso de optimización el Support Vector Machine utiliza algo que se llama en este caso solamente capaz de distinguir entre dos clases en este trabajo se utilizó Support Vector Machine One Against One donde es capaz de donde lo que se hace es utilizar un sistema de clasificación de por ejemplo la A contra la E después la A contra la I y eso me da 10 opciones de las 10 opciones entonces observo el método que tenga la mayor cantidad de éxitos y se supone que esa es la que en teoría la persona está pensando este modelo entonces se dividió el conjunto de datos para cada individuo en un conjunto de entrenamiento del 70% y otro conjunto de prueba del 30% con el conjunto de entrenamiento del 70% entonces se utilizó el Support Vector Machine One y dos parámetros dentro del modelo que se escogió se utilizó algoritmos genéticos pues para para escoger los mejores valores después de esto lo que se hace es utilizar con eso que el sistema perdió con esos vectores de soporte lo que se hace es probar ya probar con el otro 30% para poder decir cuál es la exactitud que se tiene para reconocer la I.O. entonces aquí tenemos como el modelo L de la solución el kernel que se utilizó fue un kernel en este tipo radial y aquí observamos como un ejemplo de lo que en realidad hace el sistema entonces aquí se tiene un hiperplano este es el modelo esta es la línea ideal y aquí se tiene un conjunto de clase A y un conjunto de clase A y lo que se busca es separarlo pero separarlo con la máxima separación entre las dos clases entonces para ello es que se utilizan los métodos de optimización que les había comentado anteriormente que está basado en SuperVectorMachine y bueno en este trabajo lo que se busca es encontrar 10 hiperplanos en esas n dimensiones para poder determinar cuál es el proceso de clasificación entonces ese es el método que se tiene entonces bueno entonces para hacer el análisis de los datos pues se viven tres conjuntos de datos el primero se denomina análisis por sujeto por localización y análisis utilizando datos funcionales entonces aquí en este histograma podemos observar en el eje X podemos observar los sujetos aquí está desde el sujeto 1 hasta el sujeto 20 ahí está el promedio de los PSDs para todas las tareas los PSDs aquí se miden en microvoltios al cuadrado por hertz entonces aquí observamos la variabilidad tan grande que hay entre sujetos por eso pensar en que se pueda hacer un clasificador para todos los sujetos de una sola vez pues sería es muy difícil además que generalmente las interfaces cerebro-computadores se personalizan para el sujeto por ejemplo alguien tuvo tiene un problema y no puede mover un brazo pongámosle entonces se hace todas estas operaciones para el sujeto respectivo entonces aquí observamos una gran variabilidad aquí observamos en azul la A la E la I la O y la U pensada entonces alcanzamos a observar que hay una variabilidad entre los PSDs y aquí en los box plots que tenemos al lado de la A y O pensadas observamos las respectivas medianas y los respectivos valores extremos y aulantes en el caso aquí tenemos en este caso bueno en el caso del delta de los ritmos delta observamos que el sujeto 5 por ejemplo el que presentó menores valores de PSD y el sujeto 16 presentó mayores valores de PSD en el caso en este caso en los ritmos delta teta también se tiende a generar digamos así como los mismos valores extremos para el sujeto 5 y para el sujeto 16 y en el ritmo para los ritmos delta teta alfa entonces aquí se observa digamos así el promedio de los PSD de todo el experimento para cada uno de los sujetos entonces observamos la A la E la I la O y la U entonces observamos los histogramas respectivos y los respectivos post post plot entonces aquí en estas imágenes entonces tenemos los mapas topográficos desarrollados sobre el área respectiva utilizando splines cúbicos para los procesos de interpolación entonces como observamos aquí en los colores entonces el color azulito es el donde se tiende a tener cero de vez cero microvoltes al cuadrado por hertz y en los valores más cercanos a 0.6 microvoltes al cuadrado por hertz pues son los lugares donde tenemos en este caso los mayores niveles de PSD bueno entonces aquí tenemos la A para la A este es el promedio de todas las de de todo el proceso para en este caso el desarrollo de las tareas relacionadas con PSD entonces que usted observa aquí hacia este lado hacia los lados del electrodo E9 E10 E4 E5 tenemos el área de Broca tenemos el área de Guernique y hacia los lados E1 E2 E7 en esta área entonces tenemos más relacionado el área de Broca en Broca E1 E7 aquí tenemos E6 etc. este lado y aquí E4 E5 E9 E10 más relacionado con el área de Guernique entonces si no acordamos de pronto el área de Broca está relacionado con la producción del habla y el área de Guernique está relacionado con la comprensión del lenguaje si son dos campos conectados entonces mirando cada uno este es para los ritmos de Delta mirando cada uno de ellos pues observamos que en todas las gráficas se tiende a observar un mayor nivel de PSD para el área de Guernique que en este caso para el área de Broca y dentro de ellas se observa que en el mapa topográfico de la A se observa que hay un mayor nivel de PSD en el área de Guernique que por ejemplo en la producción de la I o en la producción de la U estos son los ritmos Delta en el caso de Delta Teta observamos una distribución similar es lo mismo para la A se observa en el mapa topográfico una mayor nivel de PSD para las regiones en este caso del área de Guernique y una menor pues para las regiones de la de PSD en el área de Guernique de la I o por ejemplo de la U y en el caso de ritmos Delta Teta Alfa que están relacionados en frecuencias dentro de entre 2 y 13 Hertz entonces encontramos que se obtiene un trabajo similar aquí se observa en este caso que en el mapa topográfico de la A se produce mayor PSD para el área o la región en este caso del área de Guernique que para las otras regiones entonces esto es esto es ritmo esto es el mapa topográfico con ritmos Delta con ritmos Delta Teta y con ritmos Delta Teta pero para aquí observar digamos así la diferencia entre una y otra en el mapa topográfico es complejo entonces ponen de otra forma de representación es la siguiente donde observamos que los cuadritos rojos van a ser la A pensada el círculo verde la E pensada el rombo la I pensada el más la O pensada y el triangulito la U pensada entonces aquí observamos por electrodos por electrodos desde el electrodo uno hasta el electrodo veintiuno entonces que se observa ahí por ejemplo para el ritmo Delta pues que en este caso los PSD para los electrodos tienden a ser más altos por electrodo para en este caso cada uno de los electrodos en unos tan claros por ejemplo con el electrodo 5 o el electrodo 10 y en otros no tan claros como por ejemplo en el electrodo 6 eso podría pensar que hay electrodos que están digamos así más relacionados o que tienen o generan mejores procesos de clasificación para la clasificación de las señales cerebrales en este caso tenemos los ritmos Delta aquí tenemos el proceso con los ritmos Delta Theta acordemos que en el eje vertical se encuentra el PSD en microvoltios cuadrados por Hertz se observa algo similar y bueno aquí tenemos en este caso el ritmo Delta Theta en algunos casos son muy claros en algunos otros no por ejemplo en esta gráfica se puede observar que al sistema le cuesta mucha dificultad poder clasificar por ejemplo la I de la la I de la U si no es tan fácil para unos electrodo 12 es más fácil para otros no por ejemplo aquí en el electrodo 11 se ve que es que no sería tan es complejo que con este solo información se pueda hacer el proceso de clasificación bien entonces antes anteriormente habíamos hablado sobre las las curvas funcionales entonces me devuelvo un momentico acá al diagrama entonces acá lo que nosotros tenemos es que la información aquí está en PSD está en función espectral entonces lo que yo hago es transformar todo eso a curvas entonces curvas funcionales que cumplen con L2 entonces aquí salen los coeficientes entonces bueno pero como así estas curvas estas curvas que tengo acá entonces tengo las curvas respectivas de cada una de las tareas que se trabajan en los PSDs o sus respectivas derivadas y estos coeficientes son los que con los que se va a alimentar todo el sistema de clasificación entonces volvamos aquí a mirar esas curvas entonces aquí podemos ver en esta gráfica entonces podemos tener un G que es el en este caso el G observable que se tiene por ejemplo aquí seleccione aunque en el libro están las curvas funcionales para delta delta theta y delta theta alfa aquí para la presentación pues seleccione solamente delta theta entonces aquí que observamos entonces este es el resultado estas son las curvas resultados del proceso de clasificación aquí se tienen las N curvas las que se observan aquí en grisecitos cada una de las N curvas por ejemplo acá en la parte superior se tiene por ejemplo para la A las N curvas que se obtuvieron en uno de los experimentos para la A y aquí observamos su media en la que está más en negrito acá es la media entonces aquí el dominio de la función está dado en distancia angular y el el eje Y en este caso acá está dado en valores de PSD pero aquí lo más interesante es que lo que observamos acá en realidad es el resultado de un proceso en L2 para el desarrollo de una curva que resume las características en este caso del trabajo del PSD pero ahora en este caso en el dominio de C1 que es un dominio continuo aquí observamos en este caso la media respectiva para la A en esa tarea y su respectiva derivada la derivada de esas curvas funcionales teniendo en este caso bases de tipo B-spline aquí están el G el G en este caso observable y D de G que es la derivada en este caso de estas curvas funcionales entonces con los coeficientes que es el resultado de las de los coeficientes relacionados con cada una de las bases que se está trabajando en este caso en esta dimensión relacionado con los datos funcionales en L2 es que estructuramos los coeficientes de estas curvas y los coeficientes de estas curvas los C sub K y los C sub K' entonces aquí tenemos el promedio para uno de los sujetos de la A esta es la A en forma funcional este es el primer trabajo donde se observan curvas funcionales de señales cerebrales para las vocales entonces la curva funcional para la A y su respectiva derivada las curvas funcionales para la E y su respectiva derivada aquí se tiene la curva funcional de la I su respectiva derivada las curvas funcionales de la O y su respectiva derivada y las curvas funcionales de la U y su respectiva derivada entonces con esos elementos esto en realidad es lo que le entra al clasificador los valores de los coeficientes de estas curvas tanto de sus funciones tanto de las de las curvas respectivas como de las derivadas respectivas cada una conforma sus respectivos coeficientes entonces dados estos elementos es que se tiene en este caso el el clasificador entonces el clasificador que se utilizó fue un clasificador sub por Bertrand Machin de tipo uno contra uno o one against one ese clasificador lo que hace es comparar uno a uno si la contra la E la contra la I la contra la U o sea las 10 posibilidades que se tienen generando 10 hiperplanos que me permiten en este caso utilizando un kernel radial poder hacer procesos de clasificación partiendo de una señal que es multivariada que tiene 21 características o 21 electrodos de las cuales se toman 500 muestras porque la frecuencia es de 500 se toman 500 muestras cada segundo y para el análisis de este trabajo lo que se hizo fue tomar muestras o tamaños de muestras de 250 correspondientes a 0.5 segundos de señal tomada en los experimentos entonces aquí observamos las la exactitud el resultado de la exactitud para el ritmo delta delta teta y delta teta alfa para los 20 sujetos entonces al hacer el trabajo se encontró que el mejor resultado de las de clasificación o sea la exactitud determinada se encontró en los ritmos delta teta y alfa delta teta alfa aquí observamos los la exactitud o los accuracy respectivos bien entonces ¿qué conclusiones se saca en este caso de este trabajo? son varias las conclusiones que quiero resaltar lo primero es que en este algoritmo se verificó la clasificación de 5 vocales con habla silenciosa para 20 sujetos la a pensada la e pensada la i pensada la o pensada y la u pensada entonces la clasificación desarrollada se utilizó un clasificador multiclase supervector machine de tipo 1 contra u ese fue el tipo de clasificador multiclase que se utilizó esa es la primera conclusión la segunda es que en realidad cuando uno mira los referentes bibliográficos se trata que algunas personas trabajan señales delta otros delta teta otros delta teta alfa otros beta otros gamma es decir no se sabe para el momento de la escritura del libro el saber que ritmo cerebral era el más adecuado para poder trabajar no se ha explorado mucho entonces en este trabajo se encuentra que el ritmo delta teta alfa que está entre 2 hertz y 13 hertz permite la clasificación de las señales del habla silenciosa donde los electrodos se ubican dentro con un área que cubre el área de broca y el área de huernique permiten la clasificación con tareas de habla silenciosa bien y si nosotros pues vamos a entrar a hacer este contraste pues hay varios trabajos que se han desarrollado con vocales con 5 vocales específicamente en el idioma inglés como el trabajo del 2014 y en el idioma japonés como el trabajo de Matsumoto entonces en ella que se encontró pues se encontró que la por ejemplo para el caso de las vocales japonesas se encontró que la certitud estaba entre el 57 y el 87% el promedio de nuestro trabajo pues es digamos así se encuentra este rango pero algo interesante de este trabajo es el rango de frecuencias nuestro trabajo el trabajo que se presenta en este libro está entre 2 y 13 hertz mientras que el trabajo que se tiene acá el trabajo por ejemplo presentado por Matsumoto está entre 1 a 125 hertz y es comparable lógicamente esto redunda en por ejemplo en el tiempo computacional el tiempo que va a durar el algoritmo etcétera etcétera son más datos que tiene que procesar entonces por ende es interesante que se haya podido en este caso hacer el proceso de clasificación solo utilizando ese rango tan pequeño ese fue digamos uno de los aportes de las conclusiones interesantes de este trabajo bien entonces nosotros solamente 2 a 13 hertz y allá 1 a 125 hertz alguien dirá bueno pues utilice todo el rango pero el problema es que a medida que uno amplía el rango pues se tienen más ruidos los ruidos por ejemplo cuando uno mastica cuando uno mueve la cabeza etcétera etcétera están en general entre 50 y 250 hertz entonces muy probablemente muchos de los ruidos o artefactos que uno genera o el ambiente van a incidir sobre la señal por eso es que se tendió en este trabajo a escoger ese rango de frecuencias entonces por eso porque alguien dirá no pues utilicemos un rango grande pero es más difícil porque son más es más ruido que se tiene que tener presente bueno pero adicional a eso pues uno diría bueno pero si hay más métodos hay métodos como el que les había comentado el P300 del SSBP bueno ¿qué pasa cuando uno lo contrasta este método con esos métodos clásicos en este caso de interfaz de cerebro computador entonces el paso uno es por ejemplo en el caso de la imaginería motora la persona tiene que concentrarse muchísimo tiene que imaginarse pongámosle ustedes en el mind la tarea de girar un cubo o imaginarse que sube un brazo o baja un brazo es una tarea que implica cognitivamente harto esfuerzo implica harto tiempo de entrenamiento no es algo tan fácil de realizar entonces ese es uno de los problemas que se tiene con imaginería motora entonces nuestro trabajo pues no tiene ese problema porque él sencillamente lo único que hago es decirle a la persona sí que se concentre pero en pensar la vocal que es algo que nosotros hacemos pues a toda hora nosotros así no expresemos lo que estamos pensando si lo estamos generando ese proceso cognitivo y pues no es desde ese punto de vista al cerebro no le cuesta mucha complejidad en el caso por ejemplo de la atención en los métodos de SSBP y P300 o imaginería motora necesitan alta tensión estar muy concentrado el método de SSBP o potenciales evocados visuales requiere que usted esté mirando una fuente de luz como un ledcito mirándola a una frecuencia determinada pongámosle 8 Hz 20 Hz usted tiene que estar fijo mirándolo si usted se descuida y mira para otro lado pues lógicamente pierde esa información que está recibiendo en este instante a la persona le produce cansancio si generar ver un ledato ahora durante un tiempo es complicado el método de P300 se llama el método que está basado en la atención y en ese método de atención lo que se hace es por ejemplo yo estoy pensando en yo sé que alguien va a entrar por ejemplo por una puerta yo sé que va a entrar lo que no sé es cuándo entonces en el momento en que la persona lo abre abre la puerta en ese momento que yo no sé cuándo era cuándo iba a ser en ese momento el cerebro genera una onda positiva con 300 milisegundos de latencia en eso consiste digamos así en el método de P300 y en el método de imaginaria motora como les había comentado también antes pues requiere que esté muy concentrado que hay siempre que no haya ruidos en el exterior es muy complicado en el caso de nosotros yo simplemente pienso la palabra respectiva y ya en los métodos como el método por ejemplo del SSOPE 300 requieren de estímulos externos es decir yo requiero por ejemplo en el caso de los potenciales evocados visuales yo requiero que haya una fuente luminosa externa por ejemplo y necesito puede haber una o puede haber varias como en algunos de los trabajos que hemos desarrollado entonces ¿qué sucede ahí? pues la persona tiene que estar muy atento a cada foco luz en la vida real es muy complicado que uno esté mirando una fuente de luz sabiendo que necesito navegar o estar en el entorno esto funciona muy bien en el laboratorio pero para algo real una BCI real pues es muy complicado y de estar 300 sucede lo mismo porque estar limitada a eventos externos que sucedan en el individuo al individuo entonces por ende también esto tiende a funcionar más como a nivel de laboratorio porque requiere estímulo externo algo muy controlado ¿sí? bien y en este caso las señales de habla silenciosa pues no requieren no tienden a generar fatiga muscular o cognitiva como les había comentado en el caso de la imaginaria motora o en el SSBP donde la persona tiene que estar atenta mirando algunas fuentes luminosas algunos LEDs algunas frecuencias que a veces tienden a molestarlo entonces es complicado entonces basado en esto nuestro método o el método desarrollado pues tiene muchas ventajas bien entonces ¿qué más? ¿qué más? algo interesante que tiene esta metodología que tiene mucha proyección hacia el futuro que la metodología desarrollada tiene la potencialidad por ejemplo para este trabajo nosotros escogimos yo escogí cinco cinco vocales ¿sí? o por ejemplo se puede trabajar también con cinco sílabas pero en el libro aquí se expone cinco vocales entonces con esas cinco vocales ¿qué puedo hacer? pues muchas cosas por ejemplo si tengo una prótesis podría pensando la A podría abrir la mano la E por ejemplo cerrar la mano la I girar la muñeca es decir tengo muchas son las posibilidades que requiero hacer entonces ¿qué podría hacer? pero si nosotros alguien dirá pues cinco es como poquito me parecen muy poquitas cosas que pueda hacer con cinco pero este fue lógicamente el trabajo que se desarrolló en este libro pero si lo contrastamos digamos así con los métodos clásicos de BSI que se observan por ejemplo en el caso de SSBP en promedio ellos han hecho clasificar para tres cosas cinco cosas y lo máximo en los estudios más recientes se ha alcanzado hasta ocho patrones pero esos ocho patrones acuérdense que son ocho fuentes luminosas colocadas en el mundo externo uno tiene que mirar cada una de esas fuentes para el caso de imaginaría motora más o menos el promedio es cuatro a cinco patrones o sea imaginarse cinco cosas diferentes por ejemplo imaginarse que yo subo el brazo izquierdo o que lo bajo o que subo el brazo derecho eso es algo que cognitivamente tiene una carga cognitiva alta bien para mejorar la respuesta de las BSI se ha tratado también de combinar métodos entonces como cada método tiene las posibilidades de clasificar de utilizarlas en BSI muy limitadas entonces pues que se ha tendido a hacer pues a unir digamos así metodologías entonces se combinan P300 con SSBP o SSBP con imaginería motora es decir se tratan de unirlas pero igual sigue requiriéndose estímulos externos sigue requiriéndose que la persona en este caso tenga atención focalizada en algunos eventos o en algunos estímulos externos es decir aunque se trata de hacer modelos híbridos pues no es tan digamos así tan interesante para trabajar un ambiente real en el mundo exterior en consecuencia el método desarrollado en este libro tiene la potencialidad de superar esta limitación y se convierte en una opción importante para el control de dispositivos BSI ¿por qué? porque de entrada por ejemplo el habla silenciosa yo solamente requiero pensar la palabra ¿sí? aunque en este experimento se trabajó en este caso con vocales la A, E y O, U pues yo también había podido pensar en cualquier otra ¿sí? entonces en palabras en fonemas etcétera etcétera un lenguaje tiene miles de palabras ¿sí? y y algunas determinado conjunto de fonemas entonces podría utilizar cualquiera de ellos de acuerdo a los requerimientos que se tengan al momento no requieren de un estímulo externo ¿sí? para pensar por ejemplo en la A pues para mí no tiene una complejidad grande la persona no se va a tender a fatigar entonces puedo utilizar muchísimos fonemas entonces aquí utilicé 5 pero pues pongámosle si fuera en el caso de las palabras del español pues tengo miles para poderlas utilizar entonces lo interesante de este trabajo es que la potencialidad para que sea aplicado en interfaz cerebro-computador en este caso es alta tiene una muy buena perspectiva de trabajo ¿sí? que que mejora los límites que tienen los métodos clásicos en este caso de BSI o los métodos tradicionales como todo tiene un un pro y un contra y dentro de una de las dificultades que se han encontrado con las señales es que de entrada desde la neurología desde la ciencia cognitiva se está tratando de entender cómo es que el cerebro produce el lenguaje o sea no es que todavía se tenga ya un 100% de certeza de cómo se hace desde los estudios de la neurología se sigue ahondando en cómo es que el cerebro produce en este caso es capaz de producir el lenguaje la parte semántica etcétera es un área de estudio muy reciente que nos permite en este caso pues tener un gran campo de acción para futuros trabajos dentro de los trabajos que se han proyectado basados en este trabajo base que fue el trabajo base se presentó en el en mi trabajo de tesis doctoral de la universidad nacional entonces se ha tenido pues varios trabajos posteriores entonces de entrada por ejemplo ahorita estamos desarrollando un proyecto con conciencias el proyecto 777 del 2017 que es la cuna convocatoria para proyectos de ciencia tecnología e innovación en salud de nombre titulado desarrollo de una interfaz cerebro computador con señales electroencefalográficas que utiliza el pensamiento y el lenguaje para el control de una prótesis de membro superior con aplicación a personas discapacitadas con amputaciones debidas al conflicto armado colombiano en este trabajo pues ya hemos pues hecho avances interesantes aquí ya se tiene con este proyecto también se compró un nuevo equipo con mayor exactitud mayor número de electrodos se compró también aquí una prótesis ya contamos con una prótesis para hacer el trabajo y en este proyecto de investigación pues se van a hacer la prueba colocándole esta interfaz o aplicándola con 10 personas que hayan tenido problemas de amputación debido a ese conflicto armado colombiano segundo de los trabajos que estamos desarrollando pero adicionales pues hemos tenido pues dentro de la asignatura de procesos cognitivos pues explicamos una parte explicamos cómo se desarrolla en este caso las áreas de lenguaje desde el punto de vista de la cognición adicional a eso se han desarrollado varias tesis de posgrado en el área de interfaz cerebro-computador se han presentado los trabajos en congresos se han desarrollado algunos artículos es decir que en este caso pues lo que observamos es que es un área de estudio nueva novedosa que genera una gran perspectiva desde el punto de vista de investigación y algo fundamental en todos estos trabajos es la capacidad de poder en realidad ayudar a las personas con las patologías con las patologías que se tienen si volvemos de pronto a la imagen inicial pues el objetivo aquí es por ejemplo si pues si Stephen Hawking escribió todos esos libros utilizando simplemente un rastro de movimiento en su mano o en este caso si él hubiera tenido la posibilidad por ejemplo de tener un dispositivo como este lógicamente con una fase más evolucionada pues lógicamente la cantidad de libros que él habría podido escribir creo que habría sido mucho más adicional a eso las prótesis comerciales que se tienden a utilizar en Colombia en el mundo la mayoría las más modernas tienden a ser bioeléctricas entonces en este caso lo que nosotros buscamos es poder generar otra opción para que las prótesis se puedan manejar no con señales de los músculos que es lo que hace la señal SMG sino con señales directamente desde el cerebro porque en la señal SMG la mayoría solamente puede abrir o cerrar la mano o girar la muñeca eso es lo generalmente lo que hace este tipo de prótesis y son muy costosas para una persona normalmente no podría comprar una prótesis de esas en nuestro medio más del 50% de las personas que tienen problemas de amputación no utilizan en este caso prótesis míoeléctricas sino prótesis ganchos mecánicos eso es lo que tienden a utilizar y lógicamente mucho menos pensar en que se pueden hacer neuroprótesis porque fuera de que son invesivas requieren mucho tiempo para recuperarse etcétera etcétera no son tan ideales para este proceso por eso el método que se presenta en este libro es muy novedosa tiene una gran proyección para poderse aplicar como interfaces cerebro computador esa es la presentación muchas gracias muchas gracias profesor Luis Carlos continuando con el desarrollo del orden del día en el tercer punto tenemos la intervención de los jurados vamos a darle el uso de la palabra al doctor William Tumhaide Tarko de Garda evaluador externo de la universidad de San Juan entonces profesor si desea activar su cámara tiene el uso de la palabra bueno muy buenas tardes a todos muchísimas gracias por la invitación para ser parte de este jurado quisiera iniciar felicitando Luis Carlos por este gran trabajo en el sentido de la gran dificultad que enfrentó por las técnicas que había que utilizar por la dificultad del procesamiento de las señales y por lo difícil de conseguir realmente la información en ese mar de datos yo quisiera hacer una pregunta específicamente acerca de esto Luis Carlos nos habló acerca de las distintas técnicas que se utilizan como potenciales evocados o técnicas para poder intentar lograr adquirir señales y poder conectar externamente exacto P300 y estas otras técnicas que están aquí como usted bien lo ha mostrado Luis Carlos muchas de estas técnicas provocan fatiga en el paciente o en la persona que está utilizándolas y tienen poca viabilidad en aplicaciones fuera del laboratorio ¿sí? entonces en este sentido el habla silenciosa pues viene a salvar las técnicas de aplicación de uso de neurociencia para uso de BSI quisiera saber su visión de experto ante la factibilidad de aplicaciones de estas técnicas fuera del laboratorio como usted lo mostró por ejemplo en la diapositiva 36 las señales se condensan especialmente en el área de Guernica por lo cual que es comprensión del habla usted lo ha dicho en ese sentido pues ¿qué va a resultar? si salimos del laboratorio pues la persona se va a exponer a ruidos y tendrá que estar intentando switchear entre la comprensión de esos ruidos que encuentra ruidos sonoros entre la comprensión de esos ruidos y lo que realmente él está intentando hacer con el habla silenciosa ¿cómo ve usted la factibilidad de realmente aplicar esta técnica de habla silenciosa en el mundo externo fuera del laboratorio? bueno entonces gracias en esta pregunta el área como se observa aquí un área muy prometedora para seguir explorando concentrarnos en colocar más electrodos es el área de Guernique ¿sí? cuando cuando en este trabajo se desarrolló pues en este caso yo podía haber pensado en ubicar en colocar todos los ritmos cerebrales ¿sí? delta, theta, alfa, beta, gamma, gamma, alta todos pero entonces el por qué se tendió a utilizar ese rango de delta, theta, alpha que es de 2 hertz a 13 hertz precisamente con la idea de que la menor cantidad de ruidos fueran factibles dentro del ambiente para en este caso afectar en este caso este tipo de señales como les comentaba ahorita las señales medioeléctricas por ejemplo están en el rango de 50 hertz a 250 hertz y muchos de los ruidos del entorno en este caso se generan en alta frecuencia ¿sí? entonces por eso y muy pocos de los ruidos del entorno están en el rango de 2 hertz a 13 hertz entonces por ende este trabajo exploró la posibilidad de utilizar este rango de frecuencia con la con la salvedad de que pudiera tender a eliminar las señales medioeléctricas generadas por moverse por mover la cabeza el cuello por abrir y cerrar los ojos todos esos elementos que en este caso afectan a las señales cerebrales y lógicamente el que más se tiende a generar aquí pues es la señal del parpadeo donde el método basado en en distres wallet transport utilizando dubich 3 en el nivel 6 fue el que se tendió a utilizar ahí para poderlo eliminar ese fue digamos así el artefacto como tal donde que se genera un algoritmo aquí para poderlo tender a eliminar pero lógicamente eso quita señal si quita señal entonces por eso se escogió ese rango ahora la posibilidad de trabajarlo por fuera del laboratorio lógicamente es lo ideal y es lo que nosotros buscamos que el sistema pueda procesar para ello al día al día de hoy nosotros ya generamos una base de datos de señales de artefactos exclusivamente de artefactos que ese es uno de los artículos que estamos ahorita escribiendo entonces en ese trabajo se trabajó se desarrolló trabajo experimental con artefactos en este caso de parpadeo de movimiento de los ojos hacia izquierda derecha arriba hacia abajo de mover la cabeza de arriba hacia abajo hacia los lados lógicamente el parpadeo de la masticación etcétera entonces creamos una base de datos precisamente para poder pasar de la fase experimental de un laboratorio a la fase real que es lo que nosotros queremos pasar en esta pasarnos en esta siguiente fase porque por ejemplo en este experimento yo pude nosotros lo que se puede hacer decirle al sujeto quédese quietico cierre los ojos no se mueva y piensa en la A o piensa en la E o en las vocales respectivas pero en la vida cuando yo voy a utilizar la prótesis que la que se compró fue la prótesis de Otto Vox una de las prótesis de Otto Vox entonces ahí el sujeto tiene que estar moviendo su cuello tiene que estar moviendo los ojos tiene que abrir cerrar parpadear es decir él se tiene que estar moviendo entonces basado en eso para poder aproximarse y ya hacer experimentos donde la persona tenga que moverse mover su brazo etcétera etcétera para poder con la prótesis y recoger algún objeto para desarrollar esas tareas lógicamente hay que tener en cuenta todos esos artefactos que es lógicamente que es lógicamente el trabajo donde estamos desarrollando ahorita ya tenemos todo el conjunto de datos de los artefactos y estamos sacando ahorita ya conclusiones al respecto con una nueva metodología que ya desarrollamos ahora por supuesto si nuestra meta es poder salir del laboratorio y un paso esencial es los principales artefactos que se generan en este caso en el cerebro debido al movimiento del cuerpo etcétera se puedan tener presentes y ese es el trabajo que estamos ahorita para desarrollar un artículo muchas gracias por su respuesta Luis Carlos permítame permítame insistir en un aspecto específico y es que cuando usted muestra ahí que el área donde más se activa en el cerebro es el área de Wernicke que es la de la comprensión del habla pues bien nosotros sabemos que los ruidos el sonido están en unas frecuencias diferentes sin embargo ¿qué pasará entonces cuando una persona ya no esté en total silencio sino que alguien está hablando atrás alguien está hablando en el ambiente en el cual está entonces la preocupación que me viene a mí a la cabeza en este momento es si se van a activar las mismas zonas del cerebro entonces ¿cómo voy a poder distinguir entre que la zona de Wernicke se está activando a causa de habla silenciosa o a causa de que alguien está hablando o que hay un ruido o alguna la persona tiene que entender alguna habla que se está ocasionando ok entonces la tarea del lenguaje que se desarrolló aquí no es solamente pensar la A ¿sí? sino lo que él hace en la tarea respectiva es pensar la A durante un tiempo determinado ¿sí? entonces en este caso era A lo que por ejemplo para el caso de la A durante 3 segundos lo que la persona estaba haciendo cuando yo simplemente pienso la A la A se genera en menos de 100 milisegundos ¿sí? pero resulta que todas las A no son iguales depende del sujeto entonces para basado en eso es que se tiene en este caso la curva funcional ¿sí? y la derivada de la curva funcional es decir esta A que es la que está pensando por ejemplo la persona que fue promediada de cómo esa persona en particular piensa su A en la tarea de ese modo continuo le genera este patrón ¿sí? este patrón es el que se genera su respectivo su respectiva curva y su respectiva derivada esto es particular del sujeto ¿sí? no es de no es de cualquier sujeto entonces si alguien atrás dijo A no es que el cerebro vaya a interpretar esa A de ese otro sujeto como la A que se tiene acá esta es la A y la derivada del respectivo sujeto porque se 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 entrena el clasificador se entrena para un solo sujeto cada sujeto tiene su propio clasificador y tiene su particular forma de pensar la A que lógicamente no es la misma que tiene otra persona entonces las posibilidades pues se reducen pero lógicamente en este trabajo se pensó en la A y U porque los otros estudios con los que nosotros queríamos contrastar lógicamente eran estudios que estaban relacionados con vocales así sea en inglés o así sea en japonés ¿sí? pero por eso fue que nosotros utilizamos la A pero en la realidad las vocales pero en realidad nosotros no no es que no tenderíamos a utilizar en la vida real ya con un BCI esos elementos particulares fue porque en los experimentos nosotros necesitábamos contrastarlo con otras investigaciones que se están desarrollando que se estaban desarrollando entonces pero en la vida real yo cambiaría las palabras porque eso es lo interesante que tienen las en este caso utilizar el habla silencioso entonces en lugar de utilizar la A y U podría utilizar cualquier otro ponema ¿sí? del mismo idioma o de otro idioma que no fuera tan general que la gente alrededor no lo tendiera a utilizar para que con eso tuviera menos posibilidades de que otra persona pudiera en este caso activar esa fuente por un determinado ruido en el ambiente que ocurriera ¿sí? estas que se utilizaron aquí son un ejemplo para contrastar pero para la realidad pues como esto es tan flexible podemos utilizar otras muy particulares que la mayoría de gente no las tienda decir muchas gracias Luis Carlos eso es todo doctor Will Linton entonces por favor nos ratifica su concepto que es hace desfavorable absolutamente favorable muchas gracias vamos a darle el uso de la palabra al doctor Jan Baca Rodríguez evaluador externo de la Universidad Nacional de Colombia doctor Jan Baca tiene el uso de la palabra hola muy buenas tardes a todos buenas tardes pues antes que nada mis felicitaciones por el doctor Sarmiento como ya lo había mencionado en el concepto que había presentado por escrito anteriormente el libro sobre todo se presenta con una herramienta muy completa desde el punto de vista de el estudio de estos sistemas de BCI con el uso de la habla silenciosa pasando desde la manera como el cerebro funciona desde diferentes puntos de vista y de diferentes teorías con respecto a lo que se sabe o a lo que se ha propuesto con respecto a la producción del lenguaje y el análisis del lenguaje hasta llegar a cómo aplicamos ese conocimiento y las diferentes herramientas de procesamiento de señales para poder obtener algoritmos que puedan utilizarse pues en un futuro esperemos próximo en estas interfaces cerebro-máquina detalles que con los que de pronto valdría la pena mencionar ahí es pues ya que se ha hablado mucho del tema de las prótesis de brazo que es en lo que se está aplicando el trabajo en este momento quería saber si se ha pensado en incluir o si ya se tienen dentro del dentro de los planes futuros del doctor Sarmiento trabajar con personas que vengan del área de la salud al fin y al cabo esto es un tema interdisciplinario y también pues qué aportes podrían recibirse desde ese lado y qué aportes cree que se puedan entregar también hacia el área de la medicina con el trabajo que ha venido desarrollando hasta este momento bueno que pues gracias bien en el trabajo que original se trabajó con el profesor Lorenzana con el doctor Lorenzana que es neurólogo de la Universidad Nacional de Colombia y pues él fue que en las digamos haciendo los primeros trabajos cuando me empecé a acercar a las señales electroencefalográficas fue la persona que me explicó los fundamentos para trabajar con los equipos de electroencefalografía es decir que previamente pues ya ya hemos trabajado con personas del área de la salud como el doctor Lorenzana y lógicamente pues la idea es continuar varios trabajos con él dentro de algunos de los trabajos que él él me sugirió en un congreso que hicimos con más en videoconferencia con más de 20 neurólogos de Colombia que se desarrolló en la universidad en la clínica Marley entonces ellos veían la potencialidad ¿sí? de poder utilizar en este caso la potencialidad de utilizar este trabajo para ellos por ejemplo en esta en la diapositiva 24 pues esto es lo que ellos observan este es el equipo Nicolet y lo que ellos visualizan esto es lo que ven ¿sí? entonces por ejemplo uno de los trabajos de ellos es por ejemplo la epilepsia es poder detectar la epilepsia entonces cuando ellos observaron que se podía transformar estas señales que es lo que ellos siempre ven microvoltios contratiempos y poderlo transformar a mapas topográficos como los que tenemos acá les pareció extremadamente interesante es decir que para ellos estas herramientas que para nosotros por ejemplo los que trabajamos en este campo simplemente son señales o PSD para ellos es muy relevante para poder hacer diagnóstico ¿sí? entonces en este caso me parece muy interesante que podamos proyectar los siguientes trabajos con personas del área de salud donde tengamos una persona un doctor por ejemplo en este caso médicos que trabajen en este caso con personas amputadas para que ellos que tienen la problemática y que la única opción que ellos tienen es pedirle a la EPS que les dé una prótesis y que sencillamente ellos hagan el proceso de entrenamiento la idea es que junto con ellos podamos desarrollar sistemas tan interesantes como por ejemplo desarrollarles nueva prótesis a esas personas que en realidad están afectadas tanto de miembro superior como de miembro inferior y me parece fundamental porque a veces uno desde este campo pues las problemáticas de uno son simplemente más de laboratorio ¿sí? entonces yo tengo esto y dices ah miro la señal acá miro la frecuencia el PCD los EMD lo que sea pero ellos tienen la problemática ellos sí son los que tienen que enfrentarse día a día y colocarles el SOC etcétera etcétera por ejemplo en el trabajo que estábamos desarrollando en el proyecto de conciencias pues antes las personas tenían que colocar ir y lo que hacen generalmente aquí en Colombia es hacer los sockets hacer los sockets eso es lo que ellos hacen mientras en el caso de nosotros en el grupo de investigación desarrollamos ya una un socket flexible que simplemente la persona se lo coloca y es le ajusta de una ¿sí? y no requiere de un mes dos meses para que se hagan con todo el proceso simplemente llegue se lo coloca y de una ya lo puede poner a funcionar es más flexible etcétera etcétera esa parte es supremamente interesante y cosas que nosotros estamos desarrollando dentro del proyecto de conciencias van a resultar muy positivas para las personas que en realidad tienen esta problemática entonces sí me parece muy relevante que nosotros podamos pasar estos desarrollos que estamos haciendo a las personas que en realidad tienen la problemática que se conozcan allá y que no quede solamente pues en nuestros laboratorios perfecto muchas gracias gracias profesor Yambaca finalmente vamos a darle el uso de la palabra al doctor Eduardo Mateos Ferro el evaluador interno de la Universidad Pedagógica Nacional profesor Ller Buenas tardes a todos Buenas tardes Buenas tardes Bueno yo voy a entrar bien de una vez diciendo que yo me sostengo en la en la evaluación me parece un trabajo muy valioso yo no soy ingeniero no soy matemático pero sí obviamente en la lectura soy capaz de encontrar la potencialidad que tiene sobre todo en términos metodológicos de la investigación que el profe Luis Carlos ha desarrollado me parece brutal me parece buenísimo me parece que tiene muchísimo campo de aplicación en términos metodológicos pasado esto y siendo que yo mi concepto es favorable para el ascenso de categoría yo sí creo que hay que hacer algunas observaciones desde mi especialidad yo soy lingüista tengo maestría en filología y doctorado en procesos cognitivos asociados al lenguaje y yo creo que sí puede mejorarse ya no el texto porque esto ya pasó sino la investigación y si siguen utilizando lo que mal se puede llamadamente han denominado habla silenciosa yo creo que sí hay que hacer algunas precisiones porque yo en la presentación misma del modelo yo creo que hay aspectos que hay que precisar más porque el procesamiento lingüístico implica mínimo dos fases comprensión y producción y desde la instrucción misma de piense en la vocal tenemos un problema y esto psicolingüísticamente se controla mucho ¿qué significa pensar? pensar es pensar para producirla o pensar para comprenderla entonces yo creo que el trabajo funciona muy bien solito pero yo sí creo que para el futuro hay que mejorar las referencias y el tratamiento que se le da a la interpretación de los modelos de procesamiento lingüístico porque este modelo por ejemplo es mucho más fuerte el modelo que presenta de Hecock y Papel es muy fuerte en términos de percepción lingüística en la base de percepción y de comprensión menos en la base de producción tiene bastantes problemas a mí me parece que ese idea de esto que creo que fue el Matsumoto me parece fue muy inteligente porque tomó una señal estable convencionalizada entre los seres humanos que son los sonidos de la lengua pero digamos que esto no es comunicación lingüística entonces que encontraron una huella muy buena estable convencionalizada ya lo digo que el cuerpo lo ha asimilado tanto que generamos patrones cada uno específicos para el resto de nuestra vida más o menos estables en la producción lingüística y por eso se puede utilizar pero los alcances que tampoco creo que sean muchos los que esperen el profe Luis Carlos porque no es especialidad en términos lingüísticos yo sí creo que habría que revisarlos yo en el concepto hablé de algunas posibilidades de mejora en las definiciones de las unidades que se utilizan yo ni siquiera le asignaría el nombre de vocales a lo que están utilizando porque no son unidades lingüísticas como tal están utilizando unos sonidos convencionalizados por ejemplo aquí no hay procesamiento de significado y para poder aplicar el modelo de Hickok y Pepe tenemos que hablar de significado y aquí no se procesa significado su procesa un sonido muy conocido entre los hablantes de la lengua española y entre muchas otras lenguas que utilizan las cinco vocales u otras más pero eso sí pues digamos que no es una obligación del profe porque no es su formación sí pero yo sí creo que en algún momento si cambiaran las señales y trataran de hacer por ejemplo utilizar una unidad más compleja como lo planteó en algún momento en la presentación una palabra ahí estamos en otro terreno porque ahí ya hay procesamiento semántico en cambio aquí solamente estamos básicamente aprovechándonos de un procesamiento superficial sonoro ni siquiera fonético yo creo que es sonoro me sorprendieron los resultados cuando leí el trabajo que fuera Bernique esta área que más activación tenía porque Bernique es un área de comprensión y aparentemente lo que interpretan los sujetos con la instrucción de piense en la vocal tal es una tarea simulada de producción entonces debería haberse activado más broca que Bernique pero bueno no sé después cómo podría interpretar esto un neurolingüista o un neurólogo esos resultados tal vez no la estaba produciendo la estaba también procesando y también la estaba comprendiendo y por eso se procesa con tanta intensidad Bernique vale entonces yo de nuevo digo felicitaciones al profe impresionante el trabajo sobre todo que nuestra universidad que a veces desde la la pedagogía incluso y los colegas de tecnología lo saben se critica muchísimo que en educación se hagan trabajos con medidas cuantitativas ya me parece muy bueno que en la universidad se haga me parece fabuloso porque esto hace crecer la investigación las posibilidades de la universidad si en muchos en varios escenarios yo estaba en reuniones en las que se critica la cuantificación y básicamente se tilda de positivista la investigación para por debajearla y eso no es así yo creo que la universidad nuestra universidad le hace falta eso y a mí esta seriedad del trabajo me parece buenísima sin decir que los trabajos cualitativos no sean serios pero este me parece muy bueno pero tampoco podía dejar imprecisiones lingüísticas que que ojalá se mejoren en el tiempo profe muchas gracias muchas gracias muy amable muchas gracias profesor general bueno entonces podemos concluir después de las intervenciones de los evaluadores los conceptos favorables para continuar con los trámites de la ascenso de categoría del profesor Luis Carlos Sarmiento continuando con el orden del día seguimos con el cuarto punto punto ya finalizando el evento que es el espacio para intercambio con la comunidad académica en este punto pues voy a pedir a los asistentes que amablemente a través del chat de la aplicación pues levanten la mano para felicitar o alguna observación que tengan para el profesor Luis Carlos y con mucho gusto vamos concediendo el uso de la palabra a cada una de las personas damos un minuto por favor para que levanten sus manos y yo les voy dando el orden en que vamos a intervenir pues antes de todo profesor Luis Carlos desde la Secretaría General de la Universidad Pedagógica una felicitación como bien lo mencionaba la doctora Gina al inicio de la charla esta cualificación para los presentes de la universidad es muy importante para continuar con la misión de la universidad de Perú entonces listo con gusto profe no sé no veo manitos arriba vamos a ver un minuto está el profesor Nilsson Genaro Valencia vamos a darle el uso de la palabra profesor Nilsson con gusto buenas tardes a todos fundamentalmente quiero felicitar al profesor Luis Carlos Sarmiento a su trabajo reconocer muchos años de su labor investigativa y seguramente estos aportes que ha hecho pues van a favorecer mucho realzar su trabajo personal el trabajo del grupo de investigación con MITEC y de la universidad pedagógica nacional muchas felicitaciones profesor Luis Carlos gracias muchas gracias muchas gracias muy amable voy a leer lo que nos escriben en el chat el profesor Luis Bayardo Sanabria dice felicitaciones Luis Carlos es un trabajo que merece direccionarlo a un enfoque de aplicación pedagógica gracias profesor Luis Bayardo por sus palabras muchas gracias continuando con la dinámica pues no agradecemos a los que por favor levanten la mano para darles el uso de la palabra bueno vamos a dar un minuto más y si no pasaríamos al quinto punto que es el cierre del evento pues primero por parte de la secretaria general agradecerles a los tres jurados por su asistencia a las personas que nos han acompañado también a las personas que nos ven a través de los canales institucionales muchas gracias entonces profesor Luis Carlos si quiere unas palabras para dar por finalizado el evento de acto protocolario de la presentación y sustentación del libro de investigación bueno muchas gracias primero que todo darles gracias a cada uno de los jurados al al doctor general al doctor Jan Baca al doctor Jaime por su por la lectura de este libro y lógicamente por el tiempo que dedicaron para ello les agradezco mucho también le agradezco a la universidad por el apoyo que me ha brindado en la publicación de este libro y de otros libros que hemos publicado con la universidad y lógicamente con esta producción pues lo que se desea es que tanto el grupo de investigación al cual le pertenezco que es el grupo Cognite pueda crecer y aportar para que el grupo se mantenga en la categoría se encuentra en el momento también lógicamente aportar al departamento de tecnología que es el departamento donde donde trabajo y agradecerle a todos también a todos mis compañeros del grupo de investigación que han estado para apoyarme en mi formación dentro de la universidad muchísimas gracias a todos muy amables bueno muchas gracias profesor Luis Carlos antes de retirarnos les agradecería a los tres jurados me regalen un minuto gracias y damos por terminado el evento hasta una próxima oportunidad ok muchas gracias eh eh listo ya terminamos las las las